¡Oye! Entonces, desde ya más de 10 años ahorita, la empresa siempre ha buscado ser más competitiva y buscar la sustentabilidad, que es algo muy importante para nosotros. Entonces, los directivos encabezados por el licenciado Alejandro, la licenciada Diana, Víctor Cuenca y todos los demás directivos del staff, dijeron, ¿cómo podemos ser competitivos para nosotros poder dar valor a nuestros inversionistas, a los accionistas de Plantronics, la corporación? Entonces, buscamos la forma de buscar metodologías que nos ayudaran a robustecer este trabajo en equipo que nosotros veníamos desarrollando y empezamos a implementar metodologías, lo que nos ha dado hasta ahorita grandes resultados con grandes ahorros. Participar en este tipo de eventos nos ayuda muchísimo y también para demostrar a todo el mundo de que Plantronics es una empresa comprometida en cuanto al trabajo del equipo, la responsabilidad y, ¿por qué no?, demostrar esa pasión y el valor agregado que Plantronics te da. El equipo se involucra desde el inicio hasta el final, desarrollando las metodologías del PDCA y los siete pasos del QC Story. Utilizamos lo que es la definición, la observación, hacemos un análisis extenso de lo que trata el proyecto, hacemos lo que viene siendo la acción, lo que viene siendo la verificación, la estandarización y una conclusión en la cual explicamos todos los beneficios que realizamos. Plantronics significa trabajo en equipo, pasión, responsabilidad y, sobre todo, éxito y mucho orgullo por Tijuana. Tenemos el equipo MET, que significa Maintenance Equipment MET y es como nos estamos actualmente presentando. Es una oportunidad que tienes para plasmar parte de los proyectos en los que se trabaja y mostrar el esfuerzo que se hace como equipo de trabajo. Realizamos juntas semanales, vamos acomodando toda esta información y de esta manera logramos una presentación de este tipo. Primero que nada, agradecimiento a Plantronics porque nos apoya, nos empuja mucho para continuar con este tipo de proyectos y a la vez nos apoya para poder plasmar toda la información porque el tiempo es muy medido aquí en la empresa. Entonces siempre tenemos que estar buscando esos espacios para poder realizarlo y llevarlo a cabo de esta manera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!